Siga participando su mensaje, sigue enviando su mensaje Siga enviando su mensaje, siga participando Ahí está, se entiende mejor Enviando sus mensajes al 3030 desde su IVA Ya jugué al ahorcado, ya me ahorcaron, ya me ahorcaron A ver, que más podemos jugar, a ver A ver, a ver, a ver A los cubitos, a ver Me imagino que debe ser el más cubito Ay, no está en inglés, mejor no Participen, envíen ahora sus mensajes Quieren que les muestre el sistema del teléfono celular Es completamente digital Me voy al menú Me voy al iPod, porque es un iPod Vean ustedes Participen, envíen ahora sus mensajes al 3030 Porque sí o sí lo regalo Este es el nuevo iPhone, recién ha llegado Nosotros veíamos otros iPhones Pero este es el nuevo iPhone, ¿por qué? Porque señores y señores, tiene 3 GB de capacidad Además que tiene unos juegos espectaculares Tú vibras con estos juegos Realmente vibras con estos juegos Así que participen, envíen ahora sus mensajes Al 3030 Oye, hay lucha libre Creo que hay lucha libre Ah, no, miren, es agua Miren, un jueguito de agua creo que es Participen, envíen ahora sus mensajes Al 3030 Desde su IVA con solo un boliviano Ay, me mataron porque yo no entiendo Que es lo que hay que hacer Pero algo hay que hacer Participen, envíen ahora sus mensajes Vamos amigos de todo el territorio nacional Participar, se ha dicho Es desesperar que hoy sí o sí le regalo Les voy a hablar de Ripley Mira, mira Ya te voy creando tu piso Ay, me van a ahorcar, me ahorcaron Muchos me quieren ahorcar ahorita Ahí está, ahorcada El ahorcado Participen, envíen ahora sus mensajes Al 3030 Hablemos de cerveza Señores y señores Se viene el Festive Music Paseña 2008 Que estará bono